Con una demostración vía marítima, terrestre y aérea, se presentó la Fuerza de Tarea Tecunumán, que operará la zona fronteriza con México y Guatemala. Su objetivo primordial será el control aduanero, contrarrestar el crimen organizado, paso de mercadería, entre otros. Autoridades de gobierno dieron luz verde a este modelo de seguridad que se implementará en las fronteras. Oficialmente estamos declarando inaugurada la Fuerza de Tarea Tecunumán. Una fuerza de tarea que tiene capacidades no solo terrestres, sino que tiene una coordinación y articulación con unidades aéreas, como ustedes lo pudieron ver, y por supuesto con las unidades de mar. La Fuerza está integrada por efectivos del Ejército. Policía que suman 300, vehículos J-8 totalmente blindados y cuatro helicópteros donados por el gobierno de Estados Unidos. Vieron un entrenamiento de casi tres meses como equipo, en donde participaron las tres unidades, las tres instituciones que están participando, y esto los permitió no solo la familiarización con los vehículos, las tácticas, las operaciones que tienen que realizar, y por supuesto las coordinaciones para ser necesarias con las fuerzas de mar y las fuerzas de aire. Así que, como lo dije yo, este es un paso sólido en la lucha contra el crimen transnacional, en la lucha contra el narcotráfico, que tendrá que verse reflejado también en la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos. Hemos dado pasos sólidos para buscar esa paz y esa seguridad que tanto anhelamos los guatemaltecos, y vamos a seguir dando pasos como este. Estamos trabajando desde ya para que haya una fuerza de tarea con las capacidades que hoy vimos, igualmente en la frontera con Honduras y la frontera también otra fuerza de tarea con estas capacidades en la frontera con El Salvador. Ojalá la podamos concretar durante el año 2014. Con esto, se evitará el secuestro de policía, retenciones ilegales de autoridades judiciales, afirmó el ministro de Gobernación. Lo que pasa es que es un grupo altamente especializado, con gran capacidad, pero estos están apoyados por el dispositivo de policía y del ejército que hay en el área. Es decir, tenemos la brigada de alta montaña.